Estuvimos en el Centro de Estudios de Estética y Cosmetología conversando con Jenny Acevedo. Cursos que allí se dictan. Acá seguimos trabajando en el Centro de Estudios. Estamos incorporando alumnos todavía. Nos quedan algunas vacantes para el curso de Estética Corporal que son los días sábados a las 9 de la mañana. Y son los que están mostrando estas imágenes, la primer clase. Sí, exactamente. La primer clase es por lo general una clase de presentación. Es, digamos, a lo que apunta el curso en sí. Y de esta manera también ir conociéndose entre las alumnas que van a compartir siempre digo este espacio durante 9 meses aquí en el Centro de Estudios. ¿Cómo está estructurado? ¿Con qué materias? Se da mucho de anatomía y por supuesto que se dan las distintas afecciones que son muy específicas de estética como, por ejemplo, el pefeo, o sea, la celulitis, estrías, adiposidad localizada, flaxidez. Entonces, las alumnas van a salir sabiendo tratar este tipo de afecciones estéticas. ¿Qué esperas de estos alumnos, Jenny, cuando termine este curso en 9 meses? Lo que espero es que tengan la misma satisfacción que tengo yo de que trabajen de esto. Porque siempre digo, yo enseño estética porque a mí la estética me cambió la vida. En realidad fue una herramienta muy importante a la hora de trabajar, de sentirme útil y sentirme importante para muchas personas que solicitan mi trabajo. Seguramente en próximos programas ya mostraremos la parte práctica. Sí, así es. Vamos a empezar ya con la parte práctica, con los famosos masajes reductores que van a ir realizando las chicas y cosas que ya puedan empezar a practicar ya entre ellas, entre sus familiares, entre sus amigos más cercanos, como para ir obteniendo esa práctica que este curso requiere.